Moisés salió de Misraim, huyendo del rey y paró. Se fue derecho a Midian y se encontró con Nitró. Le dio sí por a su hija, porque no temiente a Dios. Moisés pasiendo el ganado al monte de Jorge Vigón. Moisés salió de Misraim, huyendo del rey y paró. Te irás derecho a Misraim. Y dirás al rey y paró, que te entregué las llaves de mi pueblo, el hebreo. Y en los cielos y en la tierra su merced nunca faltó. ¡Suscríbete al canal!